Con Cristo hay alegría Ya lo puedes comprobar Entrégale tu vida y así podrás cantar No hay religiones, culturas y morales Si no tienes a Cristo tú no podrás cantar Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad La paz que Cristo deja La paz que Cristo da Aquí en este planeta nunca la encontrarás No hay religiones, culturas y morales Si no tienes a Cristo tú no podrás cantar Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar Él vino para darte paz y felicidad Así te adoramos Jesús Juntamente con el lujo mensajeros de Cristo Aleluya C''s c'est la glóda